Música Hemos finalizado las dos primeras fases que engloban las estructuras de San Cristóbal y Valeriola. Además de la intervención en los distintos anexos como son el jardín, capilla... Estamos realizando la tercera fase con la construcción de la pasarela de conexión y todo lo que son acabados, cubiertas y fachadas y posteriormente en todo lo que son los acabados interiores e instalaciones. Música El reto de la cúpula ha sido también lo mismo que en la bóveda, que ha sido recuperar el material y volverlo a hacer como se hizo hace 300 años artesanalmente. Hemos recuperado todo el material posible y hemos utilizado exactamente los mismos materiales que se utilizaron en su día, que son el yeso y mortero de cal. Música Encontramos un pavimento que previamente ha sido arrancado. Lo primero es numerar las piezas para saber en qué posición va cada pieza. Luego ya aquí en el taller se limpia el reverso, se limpia el anverso y se introduce en agua de forma que las sales que están en el interior del azulejo vayan desapareciendo. Después se dejan secar y se empieza la restauración, primero pegando las piezas que están rotas, luego se consolida por el reverso, se le añaden las pastas y empezamos luego los procesos de reintegración del color. Finalmente ya un barniz protector solo en la zona que hemos trabajado nosotros y listo. El reto más importante es poder intentar restaurar y reproducir toda la carpintería exterior para dejarla en el mismo estado en el que se encontraba antiguamente. Este tipo de carpinterías hoy en día cuesta trabajo poder reproducirlas al igual que antiguamente. Son carpinterías con una mano de obra muy importante que en estos días en los que vivimos es difícil conseguirlo. Nuestro trabajo es cómo conectar esos elementos de la obra en todo lo que se refiere a la ventana, cómo funciona la transición de los espacios, los pases entre una sala de arte y el otro y sobre todo ser bastante congruentes con el espacio. Tiene que ser una intervención sutil que combine ingeniería con artesanía y con procesos de producción que tienen que ver con lo antiguo y con lo nuevo. Lo que nos encontramos aquí en la sala noble del Palacio de Valeriola son unos encintados que siguen la técnica del desgraciado, son barrocos, siglo XVIII, y están en un estado de conservación bastante irregular, dado que el palacio ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de su historia y de su vida útil. Lo que nos encontramos son unos restos pictóricos muy desgregados, muy estropeados, muy desaparecidos y la voluntad y la finalidad que tenemos es la de recuperar ese aspecto en su estado lo más original posible. Uno de los mayores retos que nos encontramos debido a que tenemos que preservar muchos elementos como son techos y paredes originales es poder darle toda la versatilidad y funcionalidad de un edificio del siglo XXI. Como hay que conservarlo todo, también hay que hacerlo armonioso con todos los acabados que van a venir e imperceptible para el visitante.